Muy bien. Hola a todos. Estamos aquí con Diego. Diego Moisés. Bueno, Diego es muchas cosas porque si me pongo a decir todos los títulos que tiene dentro de King, de la empresa en la que trabaja, nos podemos tirar aquí hasta las 8 de la tarde. Así que ahora en la diapositiva lo enseñará, pero bueno, fundamentalmente trabaja en la sección de modelado de la empresa de videojuegos King. Y tiene una experiencia muy grande a nivel de modelado en diferentes sectores, de la animación, publicidad y videojuegos. Y nada, agradecerte antes de nada, Diego, tu tiempo porque sé que encima ha estado malo. Y nada, muchísimas gracias por todo. Y nada, te doy paso y ya que los alumnos también te hagan ahora después alguna preguntilla. Cuando lo que necesites me lo preguntan. Venga, pues bueno, voy a poner la presentación. Pues nada, hola a todos. Saludos desde aquí, desde Barcelona. Y bueno, me llamo, mi nombre es Diego Moisés Montes. Que Diego Moisés son nombres compuestos. O sea que mis padres ya fueron ahí un poco creativos a la hora de ponerme el nombre. Y porque muchas veces me dicen, Diego Moisés, Moisés, apellido. No, Diego Moisés y luego Montes, y luego Uf, no, el otro apellido. Y también me podéis encontrar por todas partes del mundo como cinquete. O sea que en Instagram, en Facebook, en todos los sitios inimaginables. Este es mi apodo y por ahí me vais a ver. Y bueno, como ha comentado Diego, pues trabajo como senior game artist en King. Aquí en Barcelona, en el estudio de Barcelona. Y haciendo videojuegos. Y aparte también hago cosas de carácter artist. Hago cosas también de diseño y modelo de personaje. También soy y he sido generalista. Ilustrador. Pero bueno, en definitiva que lo que hago son muñequitos. Que es lo que a mí también me gusta y me divierte mucho. Y entonces, como os he dicho, pues actualmente estoy viviendo en Barcelona. Pero os habría dado cuenta de que mi acento no es muy de Barcelona. Que soy más del sur, de Sevilla. Y más concretamente de un pueblecito que está en el área metropolitana de Sevilla. Que es Camas, que está a dos kilómetros del centro. Y es famosa. Seguramente muchos lo sabréis porque de ahí es Sergio Ramos. O sea que mi pueblo es famoso. Pero a mí, más que hablar de Sergio Ramos y mi pueblo. Me gusta hablar de mi barrio. El barrio de mi pueblo que no aparece en Google. Que tengo que poner yo el nombre aquí a mano. Que es el Carambolo. Y ahí se encontró el tesoro del Carambolo. Que era un tesoro de los tarteses. Que fue una civilización que vivió en la península ibérica. Entre el siglo V y VI a.C. O sea que, la verdad que me gusta decir que mi barrio es un barrio con bastante victorio. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de mi experiencia. A lo largo de mi carrera. Porque he trabajado en series de animación para la televisión. He trabajado también en películas de animación. Actualmente estoy trabajando en videojuegos. Y por mi cuenta pues hago trabajos de diseño de personajes. Y de dirección, sobre todo basado en personajes. Entonces, mis comienzos, la verdad que a diferencia de mucha gente de mi quinta, de mi generación. Yo lo primero que tuve de ordenador fue un PC. Un ordenador Pentium. Y mucha gente de mi edad habían tenido amigas, MSX, Astra, York. Ni los he visto, ni los viene esa época, ni sé cómo funcionan. Bueno, ¿qué edad tienes para que se cuadren? Bueno, tengo 34 años. Y pues mi primer ordenador fue con 16 años, creo que tenía. Y yo creo que mucha gente ya con 10 años y tal, ya estaba... De mi quinta estaba ya programando y haciendo juegos y cosas de escasez. Y los fluiditos, estas cosas. Diego, yo soy de tu quinta. Yo tengo 33. Yo soy de tu quinta. Y yo no vi un ordenador, no tuve un ordenador hasta los 20 años. Bien. Yo voy por el peor camino, iba por el peor camino que tú. Bueno, ya te vas a recorrer todavía. ¿Has cogido prisa? Lo cogí con ganas, sí, sí. Muy bien. Y total, que en estas cosas del 3D, lo primero que empecé a usar fue 3D Studio Más, que empecé con mi cuenta. Yo estaba estudiando en el instituto y tal, pero un día, un chaval de mi barrio me dejó un CD con un programa y ahí venía el 3D Studio. Y a mí, pues, siempre me habían gustado los cómics, dibujar y tal, y me puse a ver lo que podía hacer con esto, porque también era súper fan de películas de animación, de las primeras pelis de Pixar. Y, bueno, lo primero que hice fue una caja dando vueltas y animada y ya era como ya, wow, ya soy animador. Es como, wow, wow. Y así, pues, claro, en esa época no había internet, había muy, casi no había libros tampoco y era ya delante del programa y a pelearte contra él. Y entonces tuve la suerte de que cuando entré en el bachillerato, pues, en la clase, pues, había amigos, había dos compañeros que también hacían 3D. Y entre nosotros, pues, nos ayudábamos, aprendíamos cosas, nos enseñábamos y ese era lo más parecido a internet que tenía. O también uno de estos amigos, tiene un amigo que sí tenía internet en esa época, se iba a su casa y se grababa CDs con tutoriales y me los traía y era la única forma de conseguir un poco de tal. Y en la revista, ¿no? ¿Perdón? En las revistas también, ¿no? En las revistas, yo no compré nunca, pero este amigo mío, sí, porque él ya más tiempo hacía en 3D y de hecho él ya a su espalda ya había quemado dos ordenadores renderizando archivos de estos de prueba con un coche con mucho reflejo y los dos los quemó. O sea, que ya era un chaval que, y a mí la verdad que aprendí mucho de él y ahora sí, seguimos siendo grandes amigos y hemos trabajado juntos en empresas y tal. O sea, y total, que aparte de tres estudios, luego también empecé a aprender Lightwave, que era un programa en la época, en esta época, en estos años, a finales de los 90, principios de 2000, era bastante conocido y bastante famoso. Y este programa fue el inicio de lo que ahora es el modo, porque la gente que trabajaba en Lightwave se fueron de la empresa y montaron la empresa que hizo modo. De hecho, el modo es casi calcado a Lightwave y el primer modo es copiado, vamos. Y en esta época, pues, por mi cuenta hice corto y así los más, los que estoy más orgulloso, digamos, por ejemplo, es el que hice de Oscar Leño Cabrón y el hijo puta su perro. Que lo hice con Lightwave porque nos gustaba mucho porque tenía un filtro para hacer el chari, así en 2D. Y bueno, es la historia de un niño y su perro y tal, que es un niño cani y estas cosas. Hacía un poco ruido sin par. Y la verdad que llegamos a ganar el premio del público en el festival de cortometrajes de Mairena de la Jarafe, que es un pueblo de Nayib de Sevilla. Y nos ganamos 100 euros entre 3 personas. Está bien. Lo hicimos, así que bueno. Estuvimos una Navidad entera haciendo el corto y ahí está. Y luego también hicimos un intento de capítulo de piloto, que era Malas Pulgas, que era una serie entre un perro callejero y un perro pijo, que eran amigos. Y entonces intentábamos moverla por ahí, por Sevilla, por productora, pero la verdad que a nadie, a poca gente le interesaba. Y de hecho, en una productora que fuimos, que bueno, nosotros veíamos productora y entramos ahí a preguntar, pero una productora que hacía bodas, ¿sabes? Y entonces el dueño nos dijo, no, pero esto está guay, pero estaría bien que hicierais versiones porno de personajes de Disney. Lo quedamos así como un poco... Veía el mercado, veía el mercado. Era impresionante. Era el mercado, él vio ahí el filón, ¿sabes? Sí, sí. Pero intentamos moverla, sobre todo, de esa época era la ilusión que teníamos. O el otro corto que hicimos también, éramos entre varios amigos que hacíamos cortos, era Andrés. Y era una especie de filósofo que está siempre en primer plano, contando, haciéndose interesante y tal, pero se aparta de la cámara es como un pájaro. Y total, pues, todo esto lo hacía yo, lo hacía pues por la tarde, aprendiendo, cuando salía del instituto, pues me iba a mi casa y estaba ahí echando la tarde aprendiendo cosillas. En este tiempo, pues, lo que estudié fue el bachillerato de arte y el módulo superior de gráfica publicitaria, el módulo de diseño gráfico. Y entonces, pues, cuando acabé el módulo de diseño gráfico, intenté encontrar trabajo de diseñador gráfico, pero fue imposible. O sea, me pateé toda Sevilla echando currículos en todas las empresas, pero al final creo que me llamaron de una, que no me cogieron, encima las condiciones eran malísimas. Y total, para mí el 3D había sido siempre como un hobby y también me ayudaba a presentar muchas veces los trabajos del instituto y tal, para darle un poco más de consistencia. Pero vi que había un curso que era de FPO, de la Junta de Andalucía, de esto gratuito para los parados, sobre diseño digital en el que daban 3D, daban 3D Studio Max, daban Photoshop y tal. Y digo, bueno, pues, seguramente algo aprenderé, aunque ya tiene experiencia haciendo bastantes cosillas, pero, quién sabe, por lo que pueda pasar. Entonces, este curso era de un año y tuve la suerte de que uno de los profesores de los que daba el curso trabajaba en una empresa en Sevilla. Y justo cuando acabé el curso, pues, esa empresa necesitaba a alguien y ese alguien, pues, resultó que fui yo. Y entonces, así fue como conseguí el primer empleo. Que empecé a trabajar en el año 2004. Y entonces, entré a trabajar en una pequeña empresa de Sevilla y el primer proyecto en el que trabajé fue esta serie, se llama Mockland. Y entonces, para... la verdad que fue un cambio porque los personajes, los dobladores eran, entre ellos, algunos eran los dobladores de Dragon Ball. Porque, por ejemplo, el protagonista era el narrador de Dragon Ball, otro protagonista era la que le ponía la voz a Bulma. Entonces, para mí, que siempre he sido un gran fan de Dragon Ball y crecí con Goku y dibujando Goku, para mí era como... Una cosa guapísima, ¿no? Que estaba yo trabajando en una serie que le ponía la voz de ídolo de mi infancia, ¿no? Y entonces, fue una serie de 13 episodios, de 13 minutos cada episodio. Y se emitió en Canal Sur, que también era como bastante... Era mi orgullo en esa época de la primera producción en la que trabajaba, que ya se emitía ahí y lo vio todo Andalucía. Entonces, pues, esta serie gustó bastante en Canal Sur, en las productoras y tal. Y entonces, pues, consiguieron la financiación y el apoyo para convertirse en película. Y entonces, de ahí nació la película Misión en Mockland. Que, en principio, iba a ser una película para televisión, una TV movie. Pero, al final, consiguieron bastante apoyo para conseguir estrenarla en cine. Y, de hecho, fue la primera película, en 3D, en Andalucía, que se estrenó en cine. Entonces, pues, aquí... ¿Sí? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. De esta peli, sí, sí. Entonces, aquí, tanto aquí como en la serie, pues, lo que... Y en esta empresa, lo que hacía era trabajo de generalista de 3D. Entonces, menos animar e iluminar, pues, lo hacía todo. Modelar personajes, escenarios, texturizarlo, los monstruos de los personajes, los riffs de los personajes, que lo hacíamos con Caracter Studio, porque era la forma más apartada de hacerla. Entonces, claro, era una... Era bastante trabajo y en poco tiempo, porque, claro, era una empresa pequeña. Y, entonces, lo bueno de aquí era que aprendes, sobre todo, a economizar y a hacerlo lo más rápido posible, con la mayor calidad, para, en fin, que luego salga un producto rentable. Entonces, pues, aquí lo dices, fondos, escenarios, personajes... Fue un trabajazo y tardamos como un año y medio en hacer la película. Que, bueno, para los que fuimos y tal, va a estar orgulloso. ¿Cuánta gente estuviste trabajando? Así, el equipo total eran 20 personas. Modelando estábamos un chaval y yo, compañeros. Animadores creo que eran 5, creo. Y luego, iluminando, estaba este compañero, que es uno de los compañeros, que te he dicho antes que conocí el instituto, y que el tío iluminaba a dos manos. O sea, mientras uno de los dos estaba renderizando, el otro, con otro de los dos estaba iluminando. Como el de Mecano, a dos pianos. Y, en total, que después de la película, pues, claro, esta empresa tenía mucho encargo de la Junta de Andalucía. Entonces, uno de estos encargos fue la serie de... Esta serie que era Andaluna y Samir, que eran 13 episodios, y luego eran como 13 videoclip, que también echaban en Canal Sur. Y los videoclip lo ponían entre medio de la banda, así, entre capítulo y capítulo. Y también en colegios ponían los... O sea, se llamaban los niños. Y era como para enseñar a los niños sus derechos, sus obligaciones. Y cada personaje, pues, tenía... Es como un personaje de un tipo diferente, porque la niña era andaluza, el niño era árabe, el otro amigo iba en silla de ruedas, y la otra amiga era gitana. Entonces, pues, se veía ahí la convivencia entre todas las culturas. En fin. Y entonces también los temas que se trataban eran un poco... Pues, para que los niños tuviesen conciencia de que tenían derechos y deberes. Incluso había algunos temas que los guionistas trataron bastante bien, como el tema del maltrato, el tema de tener padres homosexuales, que es un producto bastante interesante. Luego también hicimos otra serie. Esto era para... el departamento de consumo de la Junta de Andalucía, pues, para enseñarle a los jóvenes, a consumir de una forma responsable. Entonces, cada... Aquí cada... También hice lo mismo. O sea, también encargué a los personajes, escenarios, trabajo de generalista. Y entonces, en este... Esta serie iba de... Cada personaje era de una tribu diferente. Una tribu urbana diferente. Entonces, estaba el matro sexual, el rapero, la hippie, el cani. Y eran, pues, capítulos con sketches y cada sketch, pues, trataba un tema. La gran fase en los personajes y tal. Entonces, el... Por ejemplo, el rapero, la nota curiosa, porque siempre dejábamos ahí un poco las... las cosillas ocultas. El rapero, la camiseta pone cinquete, que es mi época... Y estaba, ¿sabes mí? En mi época más... Raperil. Y aquí, por ejemplo, hicimos un... Un poco un dos por uno, porque las dos personajes... La pija y la gótica eran si eran hermanas gemelas. Entonces, lo único que le cambiamos era el pelo y la ropa. Pero, por lo demás, era el mismo personaje y ahorramos un poco ahí. Luego, y luego la última producción que estuve trabajando en esta empresa fue Evita percance, que, como su nombre indica, es para evitar percance. Y un poco también para lo mismo, para que los niños tuviesen cuidado con los peligros de la casa y tal. Y es una niña que es súper fan de los cómics y entonces, cada vez que ve que hay un peligro, pues, ella se ve a sí misma como una heroína y los peligros, pues, los ve como súper villanos. Aquí también, pues, hice escenario, hice todos los personajes y aquí, sobre todo en esta producción, aprendimos a trabajar, pero para ajustar al máximo la calidad al tiempo que teníamos porque los personajes eran un poco rollo Mr. Potato porque eran como la base, tenemos varios tipos de personajes y ya lo que cambiábamos era el pelo o la nariz o la ropa y entonces allí, como ya estaban preparados para animar, se ahorraba mucho mucho trabajo. Mucho tiempo. Sí. Entonces, pues, más o menos hasta aquí esta fue la última producción en la que estuve trabajando en esta empresa. en Sevilla. Gary preguntaba que cuánto tiempo más o menos tardaba en hacer cada capítulo y que en sí la duración de los capítulos, me imagino que variará dependiendo del proyecto, pero sobre todo, cuánto tiempo teníais y si os exigías mucho, sobre todo, a la hora de los tiempos eran muy, 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 muy enmarcados. Claro. Era, solían siempre siempre ser enmarcados porque, claro, la financiación eran de de la junta o de organismos así oficiales. Entonces, yo, por ejemplo, en el de miscelánea, que te he enseñado antes, que tenía un poquito más de calidad, aquí creo que era como una semana para hacer los personajes. Y luego, por ejemplo, en este último de Evita Percance, al principio creo que eran, era menos, creo que eran tres o cuatro días por personaje y ya cuando ya teníamos montado todo el sistema, era, yo hacía personas de cada dos días, o sea, en dos días tenía un personaje hecho. Ya con los morphs, con el rig, con el texturizado, ya un personaje listo para animar. Y de la película y la serie de Mockland, eso ya no, de hecho ya no lo recuerdo. Había tanto. Pero, por ejemplo, la película tardó, pues ya te digo, un año y medio, creo, y los capítulos de Mockland completos, no sé si era un capítulo al mes, más o menos. Sí. Pero hace, que hace mucho ya de eso. Sí. Es normal, es normal. Y qué programa utilizabais para, para hacer todos estos trabajos en la empresa Sí, en esta empresa en Sevilla usábamos 3D Studio y luego en algunos, por ejemplo, en Andaluna usábamos V-Ray. En Miscelánea también usábamos V-Ray para la película y la serie que usamos, usamos el Skyline Render de 3D Studio, que viene por defecto porque estamos hablando del año 2004-2005 y en esa época y sí, pero casi siempre, ha sido siempre 3D Studio y ya luego con V-Ray o Mental Ray también usábamos algunas veces para algunos trabajos más menores. Sí. Y no sé, sigo con... Sí, sigue, sigue. Y bueno, pues, como he estado comentando, como, y también lo habéis preguntado, el tema del tiempo, pues, quieras que no, pues, yo por mi cuenta pues tenía ahí pues un poco de ganas de aprender más cosas y de programas técnicas, también más estilo, entonces por mi cuenta pues me puse a hacer cosillas también por la tarde para aprender esas cosas que en el trabajo no podía practicar, sobre todo por tiempo. Entonces, en el año 2000, 2007 o por ahí, pues estaba el foro de 3D Total, era de los foros más famosos de esa época, entonces cada mes organizaban el challenge, un reto de hacer una versión estilizada de un animal y entonces pues yo me presentaba sobre todo para ponerme a prueba y ponerme a prueba con una premisa y con un tiempo de entrega que era el final del mes y entonces pues los dos primeros meses que me presenté lo gané que el primer personaje era el ayayé equilibrista que el ayayé es una especie de ardilla que tiene un dedo súper largo que lo mete en los árboles y busca la comida y las termitas y las larvas y luego hice la cocodrila comiendo el lollipop porque era lollipop lollipop el nombre del personaje y el tercer me hice y el tercer me quedé en segunda posición con la llena bailarina de ballet entonces los ganadores de premios eran libros de los que sacaban la gente de 3D total entonces me hice una buena biblioteca en esa época gracias a ellos y también ellos siguen sacando la revista la 3D 3D magazine 3D magazine sí 3D creative magazine y entonces el ganador de cada mes en el mes siguiente pues hacía el era publicado en ese mes era publicado el trabajo ganador y al mes siguiente hacía el making of entonces la verdad que es una cosa que también me sirve mucho para darme visibilidad también para que la gente lo conociera y tal luego también hubo un concurso en un foro español de personajes de cómic así tirando estilo Los Increíbles del Capitán Trueno porque también quería practicar este porque a mí me encantó la película Los Increíbles es de la que más me gusta de Pixar a todos creo me retiro me retiro después de la película salí me retiro y total que pues quise hacer este como tenía la excusa de hacer un héroe pues un héroe medieval entonces hice el el Capitán Trueno y también en esa época estábamos haciendo un corto con unos amigos y entonces esta era la protagonista un corto que al final pues no se acabó cosas del destino lo típico muchas veces empieza un corte y al final no se acaba pero bueno ahí quedó la niña con los pollitos que la verdad que quedaron muy graciosos y de ahí salió el vídeo de la car liado pollito yo creo que esta es la niña el acting voy a hablar con mi amigo que era el animador y que haga el acting que la verdad que sí y bueno en total que estos dos personajes hubo una editorial que hizo un llamamiento artista porque iba a sacar un libro sobre artistas ilustradores españoles y entonces pues mandé el Capitán Trueno y a la niña con los pollos y la verdad que tuve el honor y la satisfacción de que me lo incluyeron en el libro la verdad que me hizo muchísima ilusión porque fue la primera vez que me incluía en trabajo en un libro físico entonces cuando lo vi ahí sobre todo rodeado de mucha gente con muchísimo talento la verdad que fue muy muy emocionante me pongo a llorar cada vez que lo recuerdo y luego también pues en esta época pues continuando con con las prácticas pues para meterme con el tema del Z Bruce pues hice la imagen del del torero zombie que la historia de un toro zombie pues que cornea un torero y el torero se ha convertido en el zombie y se pone a atacar a la gente y también buscando un punto así más de los típicos trabajos que se hacen con Z Bruce más con un rollo de más de miedo digamos y también pues hice a la chica con los cascos que también para probar pelo para probar shader de de eso fue catering iluminaciones globales y diferentes tipos de acabados siempre para buscando aprender cosas y bueno esto fue digamos de esta época de los últimos trabajos que hice por mi por mi cuenta personal no sé si si tiene más preguntas o paso a la siguiente seguimos seguimos y ahora ahora te hacemos porque están preguntando tengo preguntas pero tengo preguntas para la siguiente la siguiente etapa de la y bueno yo siempre digo que que si siembras al final vas a recoger entonces yo todos estos trabajos que estuve haciendo por mi cuenta para mí eran se acabaron convirtiéndose en semillas que yo pude meter de una demo reel y pude enviar a a Candor a Candor Graphics en Granada que fue el siguiente sitio en el que entré a trabajar después de esta empresa en Sevilla entré a trabajar para para Justin y la Flada del Valor que supongo que la habrán visto por ahí y si no pues se lo debería verla y aquí a diferencia de la otra empresa aquí ya entré a trabajar directamente de lo que a mí me gusta y me apasiona que es el diseño y el modelado de personajes entonces aquí lo que hacía era modelar los personajes y hacer las expresiones los morcios y entonces pasé de un trabajo en el que teníamos unos tiempos muy ajustados en el que aprendí a trabajar con tiempo ajustado a un trabajo en el que teníamos casi todo tiempo del mundo o casi todo tiempo del mundo pero unos tiempos más amplios para poder dar lo mejor de ti y entonces por ejemplo una de las personas que hice que para mí yo creo que fue de los primeros que hice y para mí de los que más cariño que tengo de esta producción fue Braulio que es uno de los de los maestros de Justin en la abadía y me gustaba mucho porque los animadores sacaron muchísimo partido de él porque es un personaje que pasa en segundos pasa de una sensación a otra y de un sentimiento a otro y está siempre al borde del ataque al corazón y entonces tengo aquí he sacado de un mismo plano he sacado varios fotogramas para que lo veáis porque la verdad es que me encanta el trabajo que hicieron los animadores no sé quién hizo este plano pero lo preguntaré porque es para felicitarle porque aquí el momento este es en el que Justin ese momento aparece en el en el trailer estaba volando en el cocodrilo y total que se estrella y la lía partísima y total que lo primero que ve el braulio que claro su obra de su vida es su abadía que ha estado viviendo de toda la vida y no se puede creer y mira para un lado y ve la que la que ha liado Justin y le va a dar el ataque al corazón y se va a punto de morir le va a dar el mayor colapso del mundo pero de repente le entra la furia y la ira y dicen antes me tengo que cargar al niñato este que es un torpe me lo cargo es que me lo cargo me lo llevo por delante y luego ya me encargaré yo de que me viene a pegar el corazón y está súper mosqueado y no puede más y empieza a correr a por él los otros personajes salen oye cálmate no puedo calmarme voy a por él voy a por él y de repente cuando llega me ve que bueno que algo ha pasado y supongo que los que habéis visto la película sabéis lo que pasa y los que no la habéis dicho pues la vean no voy a hacer spoiler luego otro personaje también que que modelo fue uno de los malos porque la cuadrilla de los malos eran estaban basados en las cartas de la barra española y entonces este era el jinete de copas que curiosamente estaba basado en un compañero de allí de Cándulo uno de los más veteranos que si si lo veis la foto es que está calcado yo creo que el diseñador de personaje hizo un trabajo genial y ya luego la verdad que es que es muy gracioso y también los animadores hicieron un trabajo también muy muy bueno porque claro animar a un borracho es muy yo creo que debe ser muy muy gracioso para ello y otro personaje que también va siempre con el jinete pues su caballo que para mí fue un reto bastante importante porque yo nunca había modelado un caballo entonces estuvimos mirando referencias y la verdad que fue duro pero luego también mereció la pena porque al final los dos personajes lucen muy bien en pantalla da muchos juegos son una pareja cómica muy buena en la película y el caballo está súper súper gracioso animado y luego también el texturizado o sea todo está muy bien hecho estoy muy contento la verdad con todo el trabajo que se hizo después de cuando yo dejé un personaje el trabajo que se hizo después también fue excelente y luego también otro personaje que hice fue uno de los protagonistas también que era el padre de Justin que es una especie de es medio malo en la película porque en cierto modo él quiere a su hijo pero quiere no quiere que sea caballero él quiere que su hijo sea como él que sea abogado entonces es un personaje que en momentos tiene que transmitir dulzura dulzura de un padre pero en el momento tiene que transmitir también la rectitud de un mentor entonces también un personaje una versión de este personaje que al final no lleva a salir en el en el metraje final fue cuando Justin sueña que su padre es como una especie de demonio que le obliga a ser a ser abogado y esta parte estaba chulísima pero al final por temas de de duración de la película puede ser se queda fuera y otro otro personaje que eran uno por uno eran en oferta eran los los brutos que estaban liándola en la posada que básicamente era el mismo personaje pero bueno la idea era que eran gemelos entonces pues cambiando el pelo y poniéndolo uno mellado y cambiando un poco la ropa los personajes diferentes que se veían que eran hermanos gemelos y la verdad que este personaje a mi me gusta mucho también como como quedó luego también animado y tal y me gusta es que me gustaron todo como quedó tanto lo que yo hice como lo que hicieron otro compañero porque al final le coges tanto cariño y mucho tiempo trabajando en esta cosa y también una cosilla pues este personaje que era un mecánico que era Braulio que era un inventor loco ahí en su hogadilla y y se me enseña a Justin y los que habéis visto la película pues ya saben cómo acaba esta escena y los que no pues tenéis que hacer los deberes y bueno esta este fue ya de lo último que hice ya en Justin porque ya se acabó la producción de personajes y ya durante los últimos meses pues lo que estuve ya ayudando a otros departamentos al departamento de la Yao sobre todo preparando escenas para los animadores optimizando escenas que ya estaban animadas o a los iluminadores para que no pasase mucho el render y y ahí hasta que ya se ya se acabó mi contrato en 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 y bueno continuo con te hago algunas preguntillas bueno pregunta que si tú realizas los bocetos para tus proyectos y eso y eso y también para Justin y la para la película de Justin si también realizaste bocetos o solo realizaba lo que era el modelado en en Justin lo que decía yo era modelar personajes me venían los diseños del departamento de arte del departamento de 2D y ahí yo me encargaba de ya del modelado en sí de los personajes y de las expresiones de los morfos y mis trabajos personales si hago yo los los bocetos y eso sí lo hago yo lo hago yo todo yo procuro siempre que todo lo que hago sea original genial también preguntan que cuánto tiempo tardaba y cuánto tiempo os daban para hacer el modelado de de un personaje pongamos por ejemplo el modelado de personaje de los brutos sí bueno los brutos era fue un poco especial porque como eran dos por uno o sea del resto de los personajes eso sí o del resto eran tres semanas de modelado tres semanas por personaje por personaje y los brutos fueron un poquillo más porque fueron digamos uno tres semanas y luego no sé si fue una semana más para hacer las variaciones de la ropa y tal vale en esos personajes lo que hacías también era modelaba y le hacías lo que eran los morfes de la cara pero tocabas algo de la uve preparabas la malla para luego el texturizado sí todos los materiales también lo hacía bueno los materiales ya lo hacía el departamento de chat pero las uve si las tenemos que hacer nosotros digamos que tenemos que dar personas ya listos para empezar a texturizar por un lado para animar por otro lado porque se hacían paralelos ya luego se mezclaba y también para el departamento de tela también teníamos que darle la geometría bien preparada para que ellos hicieran las simulaciones bien cortada nada de polígonos raros y ese tipo eso es lo más limpio posible vale otra pregunta que había mandado antes era ¿os daban algunas pautas os limitaban mucho en el tema de la orientación de los loops en los personajes? bueno es que eso era una cosa o sea yo trabajaba digamos 4 moderadores más el supervisor y lo mirábamos entre todos pero la orientación de loop más o menos seguíamos un criterio propio entre todos pero no había una pauta obligatoria de tienes que hacerlo así 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 sino que ya también con la experiencia cada uno ya va aprendiendo donde colocar los loops y no tienes por qué tener una forma ya establecida de hacerla ¿te echaban mucho para atrás modelos cuando los preparabas los pasabas para que le hicieran el rig lo miraban te lo volvían había mucho feedback o tuviste era bastante buena la malla en sí bien preparada para que la pudieran trabajar sin que tuvieras que complicarte mucho la vida bueno a nivel técnico digamos que no había mucho mucho replay porque ya teníamos una una práctica digamos una best practice que se dice en inglés o se dice en español una forma de hacer las cosas y la seguíamos y no sé siempre había alguna en plan hoy mete un par de los más aquí aquí y para allá eso lo que es el aspecto técnico de los personajes ya luego el aspecto artístico si estamos trabajando casi codo con codo con los diseñadores de personajes los artistas 2D y pues muchas veces que no sabíamos como por donde tirar pues se viene con nosotros y o nos hacían en el mismo momento boceto en papel o nos decían mira pues por allí tirar sacar volumen este personaje desde este punto de vista se ve de aquella manera era más un trabajo codo con codo que un trabajo de acabar algo y recibir simpatia en el aspecto artístico de esto vale una otra pregunta que tenían era si trabajabais directamente bueno este Justin se hizo con con XSI con XSI lo hicisteis trabajabais primero con con XBrush y luego para hacer volúmenes o directamente lo hacíais todo un poco más en tradicional todo se hizo tradicional para personajes no usamos para nada no hacíais volúmenes para ver no trabajaste primero lo que era la malla para hacer los volúmenes que aceptasen los diseñadores sino que ya estaba muy claro todo lo que pasa que el personaje antes de entrar a modelarlo se hacía la versión proxy de personaje que fuese un low poly básico un low poly medio poly para que sirviera al departamento de previs de previsualización para hacer la pues la previsualización de la película y entonces eso ya servía un poco para tener una idea de las proporciones y del volumen de cada personaje y ya luego ya con ese boceto pues ya tenemos ya tenemos un punto de partida para esto ¿sabes? ok, ok vale pues pregunto también que si el tema del ricto acaba ahí algo vosotros ¿no? el departamento el ricto al sí porque terminamos los morts que eran eran morts basados en en expresiones o sea en pequeñas expresiones en plan la sonrisa izquierda el labio izquierdo superior sube el labio izquierdo superior baja ese tipo de de rict facial y entonces teníamos un auto rict facial en AQSI entonces automáticamente se conectaba porque cogía los nombres de cada expresión de cada de cada amor y un poco lo testeábamos de que se mezclase bien y de que los morts correctores también se estuviesen mezclando bien ¿lo hacía el automático ese lo hizo Iker ¿puede ser? el automático a ver es que no recuerdo si lo hizo Iker o hizo César Saez César César Saez que yo creo que nos llegó a a ver es que la película empezamos con tres estudios y el teaser que el trozo en el que he enseñado que era el padre de Justin demoníaco lo hicimos con tres estudios y con mental ray y con el autor que hizo Iker y luego la película entera ya se hizo con Softimage XSI y Arnold pero no recuerdo exactamente quién si lo hizo Iker si lo hizo César o alguno de los otros Rieger yo me acuerdo que Iker estaba desarrollando el autor que nos lo estuvo enseñando cuando estaba ahí preparando allí que estaban preparando en Candor el cortometraje de la dama y la muerte el corto se hizo en tres estudios también el corto de la dama y la muerte se hizo en tres estudios si 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 nos estuvo enseñando ahí cosillas la premia antes de que saliera y tenía eso la curiosidad si al final se había encargado Iker de la parte de si él no lo hizo a mano está claro que lo que sí estoy seguro que el rig de XSI el autor estaba basado en el que hizo él yo lo vi los dos y eran iguales si si genial seguimos seguimos vale pues total que después de mi aventura con con Justin en el mundo de la de la animación para cine me hago que tengo un poco la boca seca no te preocupes pues me salió cuando ya se me acabó el contrato en Candor pues me salió el el venirme a trabajar a a King King Games que es el nombre de la empresa para la la franquicia de Babel Witch Saga que seguramente cuando digo King o incluso aunque veas el logo mucha gente no no se le viene a la mente qué empresa es pero seguramente los que me estáis ahora escuchando habéis recibido notificaciones habéis recibido vida habéis enviado vida o tenéis algún juego de King en el móvil porque son los creadores del del Candy Crush o sea que quien no conoce a Candy Crush yo creo que no está en este mundo ha estado en un bunker los últimos cinco años o algo más o menos más o menos sí sí más o menos pero algo tiene que sonar esta empresa es una empresa que es sueca y en 2012 un año antes de que yo viniera pues abrió el estudio de Barcelona y también abrió el estudio en Londres y aquí en Barcelona hicieron un par de juegos antes de que yo viniera y entonces el siguiente encargo pues fue el el reempezar digamos el la Babel Witch Saga que era un juego que habían hecho en el estudio de Bulgaria creo de Bulgaria o Rumanía también tienen un estudio allí y entonces este fue el primer juego que sacaron King para para tablets y entonces la premisa que nos dieron era huir un poco de este aspecto lúgubre que tiene el juego que es un juego muy oscuro con unos colores muy muy triste muy creepy un poco el concepto creepy y darle un poco lo que ellos bautizaron como el concepto del Happy Halloween un Halloween pero de un punto de vista así más divertido más alegre en el que hay fantasmas hay también monstruos y tal pero también como sonriendo que sea también más agradable aunque así este juego la primera versión ha funcionado muy bien y sigue funcionando bien aún a día a día y total que a partir de ahí pues hicimos el Babel Week Saga 2 que ya desde desde el icono ya se puede ver que pues que totalmente diferente era lo que nos pidieron y ya incluso en los iconos de por temporada porque por ejemplo San Valentín que es el primer icono el segundo de Estriba Vera el tercero es verano el cuarto es para Halloween y el último para para Navidad ya se ve los colores alegres más saturados más todo más más happy Halloween entonces aquí la idea que tenía la empresa y el equipo aquí en mi era de que cuando tú lo vieses no sabieses si estabas viendo un juego o una película de animación entonces mucha gente de la gente que entramos a trabajar en este equipo veníamos del mundo de la animación de cine y de serie y entonces pues aquí lo primero que estuve trabajando fue los personajes sobre todo la protagonista que es Estela que es la sobrina de la bruja de la primera versión y se va por el mundo a vivir su aventura porque es una bruja joven y novata y ya también tiene que vivir su aventura y entonces aquí pues estuve haciendo el de esta de personaje pues lo hice desde el modelado el riff el texturizado los morphs y algunas poses también las hice y luego también estuve trabajando en lo que sería la estética de render que lleva el personaje y también los fondos que son es render plano pero tiene una capa de pulsión una capa de sombra un poco buscando también la la estética que aquí también el personaje pues pues que es 3D pero en cierto punto es un poquito casi 2D pues por eso porque tiene parte de un render un render plano y luego tiene encima las capas que le da un poquito de volumen pero no super 3D y otra persona también que estuve trabajando en la la villana de la historia que es la morgana que es la la bruja maligna y entonces pues es como un personaje así que es como tierno pero es una una calavera y es malo y aquí hice lo mismo estuve primero al principio de entrar un poco repitiendo lo que lo que había hecho antes un poco trabajo en personajes y una vez que se acabaron los personajes pues estuve trabajando también en los fondos que los fondos se hacían de la misma forma yo hacía el render en 3D sacaba sacaba los fondos por capa y ya luego tenía una capa de web paint que es lo que ya daban los compañeros de los compañeros de 2D lo unificaban ya todo para que todo tuviese el mismo estilo y sí también para que no pareciera 3D sino que fuese ahí un punto intermedio también podéis ver otros algunos de los fondos que yo hice ya esto ya es el arte final entonces se ve que tiene los acabados en 3D pero también tiene detalles que son de 2D entonces también como esta es una empresa de juego no es una empresa de de 3D o de animación aquí ya también empecé a trabajar en lo que sería el trabajo de game artist que sería hacer efectos empezar a hacer un poquillo de efectos de animaciones animaciones por código porque a veces hacen falta animaciones pero que estén escritas en código en letra y ya también a aprender como como se hace en videojuegos porque este había sido mi ha sido la primera vez que estoy trabajando en una empresa de videojuegos y a mí como siempre me gusta aprenderlo todo y estoy muy curioso porque la verdad que me gusta saber cómo funcionan las cosas y y sigo aprendiendo cómo se hacen los videojuegos aquí en King y total después del 2 no hay 2 sin 3 pues ha venido el Babel Witch Saga 3 que lo hemos estrenado hace 2 o 3 semanas y estamos ahora mismo estamos disponibles estamos en España así que ya lo podéis ir bajando para jugarlo Babel Witch 2 también lo podéis bajar para ver lo que lo que hice ahí en este proyecto le estás poniendo de ver esta noche tienen que verse Justin y el Espada del Balón tienen que bajarse los dos juegos no van a tener tiempo para las clases mañana con mojera pero hoy hay que hacer los de verde vale y bueno aquí también como mi especialidad en los personajes pues también he trabajado en los personajes en el modelado de la versión un poco más adulta de la bruja de Estela que tenemos antes en la versión en Babel 2 tenemos la versión adolescente de la bruja y ahora ya es un poquito más mayor y el gato el nero el gato negro también era un poco bebé y ahora ya es un gato que ahora él es el adolescente que se ha ido de aventura y es un poco así aventurero con su capa y su tirita en la cola un poco así gato manote y el otro personaje el tercer personaje en el que he trabajado es el el antagonista el villano que es una especie de gran picat el gato este que está siempre mosqueado un gato así que parece que en mi modo soy gordito pero es el es el malo de aquí de la película y entonces en estos personajes pues al igual que en Babel 2 pues hice modelado he hecho los morphs texturizados el rig en max para hacer las poses y y luego aparte también ya la estética este este juego es mucho más 2D y lo que es la estética ya la hacen los compañeros que son más artistas 2D en darle una capa más de web paint 2D que antes que tenía la capa de base y la capa de opusión o de sombra que es un render más más 12 digamos y entonces aparte de los personajes como os comentaba antes he seguido aprendiendo cómo se hace un juego entonces también he estado pues como he dicho antes ahondando en cómo funciona el engine que es un engine propio montando montando las escenas los elementos del juego o sea todas las burbujas todos los efectos las animaciones de partículas también he estado haciendo las animaciones de la interfaz de los pop-ups cuando aparecen y en mi caso me he encargado de establecer el estilo de hacer como una guía de estilo de la animación de los pop-ups dependiendo de cada elemento cómo se debe de animar para que luego cuando se hagan nuevos elementos de la interfaz pues sepan cómo hacerlo y también he estado aprendiendo un programa que yo he reclamado a todo el mundo que debería de aprender tanto si sobre todo para videojuegos para animar en videojuego y también para animar en sí que es el Spine que no sé si por ahí lo conocéis que es una especie de programa tiene se usa tan con la facilidad en programa de 3D pero para animar en 2D es una mezcla entre Flash y 3D pero en 2D y le puede meter hueso le puede meter deformación de Mesh de Maya y entonces para esto lo he usado sobre todo para animar personajes cuando cuando aparecen en pop-ups porque por ejemplo en la de la derecha la estela cuando está así con el brazo cuando es cuando haces una compra entonces para reforzar la compra exitosa que te ha captado el video pues se enseña con guay y entonces está ella animada o el gato también se mueve para llamar la atención ¿sabes? y se lo recomiendo a toda la gente que lo mire este programa porque es muy interesante y se está convirtiendo en el estándar de la industria se escribe Spine Spine como Spine se llama ¿cómo se llama la empresa? Esoteric es la empresa que lo fabrica pues es un programa que la verdad que sí lo utilizan muchísimas empresas de de videojuegos Unity se utiliza mucho pero también es una cosa que no sé si para la gente de Blender porque una de las preguntas que están haciendo los compañeros es que ¿qué software utiliza? ¿vale? al final ¿qué software utilizáis vosotros en The King? has dicho ya utilizáis 3D Studio bueno en King depende un poco también de como somos muchos equipos somos muchos estudios en todo el mundo entre los que están en Suecia en Berlín también hay estudios y tal entonces un poco depende de cada equipo cómo se organice en mi caso lo que yo lo que usamos es 3D Studio con Mental Ray pero sé que hay otra gente que usa 3D Studio con Verray sé que hay gente que también usa Maya sé que tengo compañeros que usan Blender también para hacer el Babel Wish 2 uno de los compañeros que hace los fondos los ha hecho con Blender por ejemplo así que mira ahí tenéis vuestro Pera Balsak el Pera Balsak estaba en Babel 2 hizo algunos 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 fondos y ahora él está en otro en otro equipo y es otro compañero el que pero así no estuvo dando bueno hace un par de años estuvimos con él en una charla en la Blende Iberia estuvimos hablando también y de una charla sobre su trabajo en King también con Blender que hacían las cosas con Blender y bueno ahora voy a enseñar que yo también he hecho cosillas con Blender o sea que él me enseñó la verdad que me atrajo bastante y alguna cosilla he hecho también con Blender ahora con Blender está el Gris Pencil animado para trabajar no sé si lo has probado lo has visto como he visto el Dani Martínez Lara que o sea súper guapa con lo que le den verdad este hombre le da cualquier cosa sí sí es como MacGyver es increíble ¿verdad? sí sí y te gana el Goya seguro sí pues con el Gris Pencil en Blender ahora el rollito del del Spine vale lo tiene también lo puede utilizar lo puede hacer con Blender hay muchas animadoras que conozco que se están pasando ahora a Blender nada más que porque están encantados con la nueva herramienta esa y digamos están empezando a utilizar ahora Blender para animar nada más que por eso están ahí enganchados este gusto esta mañana me ha pasado el compañero este que usa Blender nos ha pasado un vídeo de como de un RIG en 2D estilo Spine pero he hecho en Blender el vídeo es como una especie de pollo así de colores una especie de tutorial y yo creo que eso es así para hacer animaciones en 2D pero en Blender y más o menos ese es el rollo del Spine y lo bueno de Spine es que es súper compatible con casi todos los motores de render comerciales y también con el motor de render nuestro que tenemos en King sobre todo eso lo usamos ¿sabes? sí entonces no sé si tienes alguna pregunta más o paso a pues bueno están preguntando que qué motor utilizáis qué programa utilizáis para hacer las animaciones no sé si es algo unificado para poder pasarlo porque el tema de la animación sí que es más más difícil de compatibilizar con otros programas pues mira tenemos el Spine para hacer animaciones y luego nuestro editor propio de nuestro engine tiene también un editor de animaciones que es donde hacemos las animaciones para estas cosas y luego yo por ejemplo en mi caso lo que suelo hace mucho antes de ponerme a implementar en el juego suelo hacer un producto tipo con After Effects cojo los sprites y para cogeros el timing y tal como tendría que entrar y se ve cada elemento pues lo animo ahí que he montado media mañana he montado toda animación y ya tengo ahí una guía tengo un boceto de lo que quiero montar luego en vez de tener que estar montándolo todo en el propio motor vale y luego también preguntan si en qué formato exporta Spine para luego integrar la animación en el juego y si utiliza primero hace lo que son render del 3D y eso lo exporta a Spine y desde Spine trabaja ya luego para crear las animaciones pues lo que la forma de trabajar de Spine o sea el el formato de exportar es .json que es un formato como como que será que es como compatible es un estándar que lo pillan todos los los engines y y luego el tema de para hacer los personajes pues hace el render y luego lo que hace es los despiezas en Photoshop y se tiene que exportar cada trozo que se vaya animar por separado en plan el brazo la mano la cabeza por separado por capas el propio Spine tiene un un script para el Photoshop que tú te haces el el despieza en Photoshop tiene las capas le pone el nombre a las capas incluso hace la la jerarquía en la capa y te lo exporta en un archivo json que luego metes en el Spine y ya tiene montada la jerarquía de los huesos y dentro cada cada sprite cada trocito de capa sí muy bien la verdad que sí que hay cada estudio me imagino que utilizará su programa estudio aquí de Barcelona con el Spine también trabajan para hacer juegos de 2D para hacer juegos 3D utilizan 3D estudios otros utilizan solamente Blender y luego lo pasan a Unity y hacen el efecto así de de 3D pero bueno son estudios también un poco más pequeños que King normal tenga su propio su propio motor lo grande que soy estamos preguntando también si estáis conectados entre diferentes estudios de por ejemplo vosotros trabajáis aquí en Barcelona pero tenéis proyectos en común con los de los de los que estáis en Reino Unido los que hay en Bulgaria trabajáis entre vosotros solo o conectados con otros estudios pues digamos que cada estudio es que no sé si lo puedo decir esto por temas de bueno no pasa nada si si vosotros trabajáis cada uno trabaja en su proyecto y ya está lo que sí puedo decir es que realmente si no somos el estudio de Barcelona y el estudio de Estocolmo no somos empresas diferentes sino que si somos la misma empresa y podemos pedir ayuda o si no sabemos cómo se hace algo tenemos digamos que aunque estemos en sitios diferentes somos la misma empresa pero al ser proyectos tan grandes y diferentes vosotros encargáis de un proyecto y otros de otros y ya está muy bien pues sigue sigue Diego bueno pues y total que esto es un poco hasta ahora lo que estábamos haciendo en King y también bueno como me ha comentado que soy bastante curioso y que me gusta aprender un poco de todo pues cada vez que entra un compañero nuevo pues me pongo un poco al día le enseño cómo funciona el engine cómo montamos las cosas cuáles son nuestras best practices le enseño también a usar por ejemplo el spine hay un poco también de de mentor se llama como buddy que dicen aquí porque también es un poco lo que se pide aquí a lo que sería un senior artist que es mi puesto que no solo hagas tu trabajo bien sino que aporte valor al resto de la empresa y al resto de compañeros también una de las preguntas que me habían mandado era si para trabajar en King es necesario tener conocimientos de inglés bastante por lo menos para empezar yo creo que tuve que pasar seis entrevistas creo y dependiendo del ámbito en el que estés porque yo tuve la suerte de que el departamento de arte hablan todo español menos la directora de arte total de final boss de King que que entonces ahí si tuve que hacer la entrevista en inglés entonces digamos que tienes que tener el nivel mínimo para poder presentarte en inglés poder hacer tu carta de presentación en inglés y poder hacer entrevistas en inglés y decir qué es lo que hace cuáles son tus especialidades y bueno venderte bien y que te contarten porque luego como la empresa hay mucha gente de fuera aquí incluso en Barcelona pues si con que haya una persona que hable inglés ya la reunión se tiene que hacer en inglés entonces hay que estar al nivel claro otra pregunta que hacían era la pregunta del millón qué hay que hacer para entrar a trabajar en King a ver te tiene que pasar el candy que es entero o sea no va a trabajar nadie porque es infinito a ver pues qué hay que hacer ser bueno aunque suene un poco así a pegote porque buscan a los mejores porque quieren a los mejores para que hagan los mejores juegos que se van a ver en todo el mundo y los van a ver va a llegar a la mayor difusión entonces ¿qué hace falta? tener un buen portafolio yo creo que tener si eres artista no hace falta muchas veces tener experiencia en videojuego porque yo no tenía y me cogieron porque cumplía el perfil que buscaban y no sé pasar las pruebas porque te pasa también una prueba práctica y entonces pues en esa prueba práctica también tú tienes que mostrar si estás al nivel o no de King pero no no es difícil la verdad no es nada imposible tienes también el tema de recomendaciones de gente que esté trabajando allí influye bastante sí porque si has estado trabajando con con alguien y te lo y tú lo si yo he estado trabajando con alguien y yo lo lo recomiendo puedo dar fe de que esa persona se puede se trabaja bien de que es responsable de que lo que está mostrando en el portafolio es suyo y no está mostrando cosas de otra persona por ejemplo ¿sabes? o sea que vas también a contratar una persona que metes con más seguridad de que de que va a hacer bien el trabajo y de que va a encajar bien en el equipo otra pregunta que entra dentro más o menos del mismo perfil de preguntas que te acabas de hacer ahora el sueldo aunque sea en España es bueno sí vale ya se queda yo creo que todos se han quedado mucho más tranquilos ya tienen ganas de preparar la de morir la verdad que sí y también aparte del sueldo que bueno que eso es confidencial y no se puede hacer ahora de dinero sí nos da muchas facilidades porque por ejemplo aparte de de esto pues tenemos seguro privado con Sanita tenemos tarjeta de comida de ticket restaurant nos pagan el gimnasio nos pagan también las clases de inglés nos las pagan o sea que si consigues entrar y tiene un inglés así medio y medio como el que yo tenía cuando entré te ponen clase de acuerdo al nivel que entra cada uno y en definitiva nos da muchas facilidades más allá del sueldo yo creo que una de las mejores cosas de aquí son las todas las facilidades que tenemos y las oficinas también tenemos cocina tenemos típicos microondas tenemos snacks tenemos desayuno en fin vive mejor que quieres ¿no? ¿perdón? vive mejor que quieres ¿no? casi casi en mi casa vale pregunto también que si tenéis áreas de espacio para videojuegos para entreteneros y desconectar sí pues eso tenemos aparte de la cocina porque es un espacio bastante grande tenemos tenemos terrazas para también ir a comer ahora ya no porque está ya un poco feo pero en verano está súper bien la terraza y tenemos áreas con consolas tenemos salas de juegos con juegos de mesa y también tenemos futbolines para que jueguen allí genial y al final echáis porque eso es un poco un arma de doble filo porque echáis más horas de las que tenéis que echar por esas condiciones también porque estáis allí estáis cómodos bueno al final yo creo que ya la gente que entramos ya tenemos digamos una edad y ya somos lo suficientemente maduros para cumplir con el trabajo sabe cuando podemos o cuando podemos bajar a echar un ping pong o echar un fomolín o también o lo contrario cuando estamos muy agobiendo de trabajo que estamos hasta arriba que también también es recomendable de bajar y de conectar un rato para seguir siendo productivo al final lo que habla por cada uno es el trabajo y el trabajo entregado entonces no hay nadie detrás con el látigo no hay nadie detrás diciendo has estado sentado tantas horas y te has levantado tantas veces sino que al final lo que importa es es lo que tú dejas es el trabajo que dejas si tú estás todo el día jugando al fútbol si estás 7 horas jugando al fútbol y una hora jugando y una hora trabajando al final se nota hay algo que no hay que entre al final se nota gracias muy bien continúa continúa Diego no queremos robarte mucho más tiempo no no yo al revés yo aquí para lo que haya falta para ayudar hombre y bueno pues ya aparte de equipo voy a contar un poco de la época de Yachty hasta ahora digamos desde 2009 hasta hasta ahora mis trabajos personales un poco lo que he ido también investigando por mi cuenta y y buscando lo que lo que a mí me gusta hacer sobre todo todo centrado más que en la técnica más que si es 3D si es 2D si es su face catering o si es Zeta Bruce o Vray o Mental Ray más que en la búsqueda de un estilo propio por ejemplo hice esta ilustración que no sé si por ahí sabréis lo que es Tisto Plasma que por lo menos para para mí siempre ha sido un referente y es una una organización que descubrí hace muchos años cuando empecé a trabajar que lo descubrí y es una organización que es de Berlín y organizan cada año exposiciones y conferencias allí en Berlín y este año fue en mayo fue el decimosegundo año que lo que lo que lo organizaban y luego aparte de cada año en Berlín fueron a hacer esporádicamente en diferentes ciudades y entonces por ejemplo esta ilustración fue para una llamada call for art for artists como se diría en español un llamamiento a artistas para un proyecto que tenían que era el missing link que es como se suele decir al yeti o al sasquatch al hombre de la nieve y tal entonces la idea era que la gente mandase su versión del yeti y entonces yo hice esta versión que era mezclando vector que es la imagen que está arriba con acuarela que es la imagen que está abajo para buscar un acabado un poco menos frío porque el vector al final es muy frío lo que se hace siempre con ordenador suele quedar muy frío para darle un poco un acabado manual así más un poquito más como un dibujo a mano que es un poco lo que yo me gusta a mí buscar que no quede la friedad del ordenador entonces esto el el personaje este pues fue seleccionado para la exposición que hicieron y las conferencias que hicieron en en París fueron 500 seleccionados en total y entonces ahí ahí podéis ver el mío que se ve claramente ¿no? ahí está el de la esquina el que está detrás de Wally está ahí el pequeñito entonces lo que hicieron era en el sitio donde estaban las exposiciones porque ellos se dedican sobre todo al diseño de personajes y a un poco a la vanguardia y a lo que está por llegar en cuanto a personajes y entonces llenaron un mural entero con todas las versiones de los Yeti y le hicieron el rollo este de cuando se pierde alguien en Black Missy para que cogiera el teléfono para llamarse y lo veía y entonces también por París dejaron todas las imágenes de la gente de los Yeti y luego cuando hicieron al año siguiente la exposición en Berlín también estuvieron dejando por todas las paradas de autobuses y por todos los sirvores y para mí la verdad que fue me hizo muchísima ilusión porque era una una gente que yo seguía desde hace mucho tiempo y al que este deseleccionara pues era una cosa de mucho orgullo entonces continuando con con esta gente de Pisto Plasma con esta organización pues en 2013 hicieron una otra otro llamamiento a artistas para que diéramos la versión de la palabra selfie que en ese año fue cuando explotó la palabra selfie el palo selfie y el morrito en el espejo y otras cosas y y y y total que ellos pidieron esa fue ese año de hecho elegida la palabra del año por la Real Academia creo o no sé dónde la gente esta que se dedican al estudio de la palabra y entonces yo hice mi versión del del señor pollo de Mr. Chicken que es uno de mis personajes así fetiches mi personaje referente me gusta a mí siempre hacer y esta ilustración la hice en Blender o sea hice el modelado en tres estudios y luego me lo llevé a Blender y lo rendicé con el Cycler y luego saqué el render por capa y un poco la forma en la que estaba yo practicando en King en esa época sacar por un lado el difuso luego montar la otra vez la sombra la oposición y tal y luego darle un poquito de capa de 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 entonces en esta ocasión pues también volví a tener la suerte de volver a ser seleccionado para la exposición de de ese año que aparte cumplían 10 años 2013 10 años de conferencias y charlas y aquí también eran menos los que eran malos que los que mandaron y menos los que seleccionaron o sea el ratio o las posibilidades eran menores y y ahí si ajusta un poco los ojos se ve y si no se ve este está más claro este está más claro me hizo muchísima ilusión ser seleccionado y sobre todo porque va casi al mismo tamaño que que este señor de aquí que ahí está que este señor de aquí que se llama el gran chamaco que supongo que lo lo conoceréis mucho que para mí también es un es un crack y me encanta las cosas que hace ese tío y entonces puede estar al mismo tamaño tan cerca de él la verdad que me hizo y también estar colaborando con con esta organización de Pisto Plasma también me hizo muy me hizo la verdad que me llenó de felicidad y total que ya cuando acabó todo el tema de las de las de las charlas y conferencias y tal pues ya vuelve todo el mundo a su vida natural de su vida normal y tal que un día recibo un email de Pisto Plasma y en el en el tema ponía algo de un libro total que digo bueno pues van a sacar un libro porque sacan libros cada cada equis tiempo sacar libros que los tengo todos y digo pues me quieren vender un libro que se lo voy a comprar está claro porque soy super fan y total que me puse a leer el email pero realmente no era un un email de spam sino que lo que me estaban diciendo era que habían seleccionado el render de ilustración del señor pollo con el selfie para para meterlo en el libro entonces para mí fue una explosión de felicidad tremenda porque yo siempre lo decía yo cuando cuando sea mayor yo quiero que me metan en un libro de esta gente yo cuando sea mayor quiero aparecer en un libro y si ya me encantó aparecer en el libro el otro de los autores españoles ya aparece en este que ya es con un montón de autores de todo el mundo super cañeros todos super cosas super raras que hacen cada uno o sea que para mí fue una alegría tremenda ¿sabes? entonces pues continuando con este estilo pues seguí seguí sigo en la búsqueda un poco de mi de mi identidad personal pues como he dicho ya más que centrado que en qué técnica usar en en qué estilo quiero quiero tener y que quiero enseñar que se te reconozca se te reconozca nada más el diseño sí es que es el lo que al final una cosa que quiero transmitir que lo importante no es la técnica lo importante es lo que lo que hagas con esa técnica lo que lo que importa desde mi punto de vista entonces por ejemplo hice aquí al el chico croissant con el cuerpo hinchado por arriba de hacer siempre pecho y brazo en el gimnasio entonces aquí como he dicho antes pues buscando ese punto medio entre el 3D y el 2D porque lo que lo que hice es partir de un render en un personaje en 3D que está modelado y luego aquí empecé a usar el Mari para texturizar porque lo que he probado y la verdad que me encantó la sensación de que es igual que photoshop para a la hora de texturizar la sensación en la misma es súper cómodo se aprende súper fácil y entonces pues me dio mucha me ha dado muchas facilidades para para expresar esto que que me tiene a mí en la cabeza de que sea algo en 3D pero que no parezca 3D entonces pues también continuando con el con el mismo si estilo pues también hice aquí al goblin con su súper espada y aquí también este trabajo lo lo aproveché para aplicar un poco de postproducción en After Effects para mejorar un poco el render en After aparte de ya de el propio modelado con con el render en Photoshop ya mezclado y tal sino ya mezclar las capas en After y darle un poquito de un acabado así más apólico y luego pues de vuelta aquí al señor pollo señor pollo e hijo con Dios el pollo de su que esto lo he hecho un poco también con la idea de de sacar figuras en de muñecos de de vinilo que también una una área que me gusta a mí mucho me encantan los los toys los los toys entonces me encantaría también expandirme en este en este área de pues de sacar una serie o incluso de sacarlo en blanco para que la gente lo pinte como le customice a su rollo ¿sabes? guay guay con lo mismo Teleestudio Vray y y Mari para para la textura y luego esta chica muy bonita de ver que esto es para para un fanzine de una de una compañera de King que el fanzine la temática es pues como podéis ver la temática no es literatura no es poesía la temática es tetas entonces pues el fanzine tiene nos ha pidido un montón de gente que le diésemos la versión de la palabra tetas así que yo lo que he hecho es una chica con muchas tetas entonces pues como también me ha servido este personaje pues como en King estoy haciendo también muchas animaciones le estoy cogiendo el gustillo a animar pues para empezar también un poco a hacer animacióncilla que para mí más que hacer una animación con un acting y un plano y tal es para darle un poco de vida a la ilustración o sea lo que yo sería como una ilustración animada más que una animación entonces pues también siguiendo con este estilo pues tenemos aquí a la chica haciéndose el selfie con un atuendo un poco especial pero resulta que a nadie le gusta usando también las técnicas que he comentado antes pues modelado en 3D el overpaint luego el after effects para darle el toque final de la pop pro entonces pues para contar un poco la historia de esta chica pues una animación así un poquito en loop de un poco lo que le motiva en la vida que es tener seguidores y likes pero no lo consigue pero no tiene y bueno pues es un poco así a a grandes rasgos lo que lo que habéis visto un poco sobre mi vida profesional y tanto en empresas como por como por mi cuenta entonces lo que de mi experiencia lo que quería transmitir aquí es que que no se conformen con con lo que están haciendo y que estén siempre abiertos a aprender a mejorar y que estén siempre intentando de de investigar y de que tengan sobre todo mucha pasión en todo lo que lo que hacen y una cosa que a mí me me ha servido mucho ha sido el participar en concursos y eventos porque te pones a prueba y también conoces a gente que te influye que luego tu año te influye ¿sabes? Genial una de las preguntas que hacían aquí era que cómo te organizabas el tiempo para trabajar en King y seguir con tus proyectos personales que si qué consejos darías para buscar un estilo personal pues a lo primero durmiendo poco eso no hay más secreto en 24 horas tiene el día para todo el mundo 8 horas hechas en King o en cualquier en cualquier empresa y luego yo pues en mi caso me voy al gimnasio estoy una horita ahí tranquilito haciendo mi pesita de mis cosas y luego cuando llego pues me pongo poquito a poco sin prisa sin agobiarte yo tengo en mente un concepto que es el el Kaizen escuché una vez y la verdad que me lo aplico que es la mejora constante y es que consiste en que cada día tú seas un 1% mejor que el de anterior solo un 1% o sea lo que se ha dicho toda la vida sin prisa sin pausa y pues no agobiarme o intentar por lo menos no agobiarme si no voy todo rápido que puedo y luego en cuanto a lo del estilo propio pues yo realmente lo que siempre digo es que los artistas malos copian a una persona solo y los artistas que se dicen que tienen estilo propio o que por lo menos parece que tienen estilo propio tienen muchas referencias o sea que copian a muchos artistas y entonces pues ese es un poco el rollo que que miren mucho en todos lados y que que sean muy muy curiosos con todo y que no se centren sobre lo más importante que no se centren en la técnica porque la técnica es un es un medio no es un fin el 3D no es hacer 3D para hacer 3D sino es hacer 3D o 2D o vector o lo que sea o acuarela para para hacer algo entonces pensar en ese fin en que tú que es lo que quieres contar y que lo hagas sobre todo divirtiéndote en este en este camino porque es un camino largo en el que estamos todos y entonces si te diviertes luego eso se va se va a notar esa energía que tú le pones cuando te estás divirtiendo en algo luego se nota en el que lo ves tanto si estás trabajando y te están pagando por hacer un trabajo como si lo estás haciendo para para ti mismo genial no lo podíamos no se podía expresar mejor un libro algo un libro de motivación de cita o lo escribo en el fondo de un de un papel de estos un papel viejuno de estos de un papel lleva mucha razón lleva mucha razón al final sí sí cada día intentar esforzarse un poquito más muy buen consejo no no querer imitar a una sola persona sino buscar siempre referencias constantes de muchos artistas y estar como dicen aquí muy muy motivado y bueno una cosa que nos decía el otro día también Juan Pablo que todo lo que vayan haciendo que lo enseñen que vayan buscando feedback y que no tengan problemas en hacer un trabajo y mostrarlo porque así es como al final se va a aprender lo que pasa es que cuando nos vamos haciendo mayores o menos niños vamos cogiendo mucha vergüenza pero un niño chico cuando te enseña un dibujo que acaba de hacer al niño le da igual que un brazo sea más grande que otro o lo que sea el niño te lo enseña esté súper feliz y es tener esa idea de que estás jugando de que te lo estás pasando bien haciendo cosas y que cuando le enseñe está claro que te manda la feedback y ya tú con el feedback si se se va a ver también como es hay que aprender también a a filtrar el feedback y a el tema de FIBA también es un tema curioso es un tema para una charla completa el FIBA es ese gran FIBA enemigo sí, sí, sí el FIBA sobre todo al principio puede llegar a ser puede ser el mejor tu mejor aliado o puede ser el enemigo mortal que no seas capaz de levantar cabeza pero te lo tienes que tomar de una manera un poco una filosofía de mejora siempre porque si no nos creemos que somos los mejores nada más empezar y en cuanto te dan un comentario por mínimo que sea por un poquito absurdo que sea ya te vienes abajo y eso no es bueno pero no sé por eso sino que también está claro que tú estás trabajando estás dos semanas ahí encerrado en tu casa haciendo algo y cuando llega el momento de enseñarlo oye que esto no te da cuenta que esto no es así me cago la leche pero es que nos pasa pero nos pasa a todos da igual el tiempo que lleves trabajando sí pero si tienes gente de confianza hay gente la que confíe en sus criterios y enseñarle también de poquito a poco los avances entonces también yo lo hago mucho sobre todo con mis amigos más cercanos que son gente de los que yo confío hay gente que sé que tiene criterios se los voy enseñando poco a poco como voy avanzando las cosas y la verdad que me sirve mucho más que pegarme un mes encerrado en casa y decir mira que te parece mira como lo llevo que te parece oye pues mira pues opino que tal opino que cual pues no sé qué ¿sabes? sí, sí, sí la verdad que sí pues Diego pues muchísimas gracias la verdad muchísimas gracias por por echar este ratito con nosotros si quieres deja de compartir la pantalla y te vemos la la carita para despedirte espérate se te ha quedado no tienes que darle al mismo botón que le has dado antes de ah vale aquí de compartir y ahora ahí ahora ahora ya se te ha quedado bien todo este rato pues nada eso Diego que muchísimas gracias tocayo un placer tenerte aquí con nosotros esta tarde a los alumnos están ahí contestando diciendo muchas gracias que le ha encantado la charla que ha sido un placer que es una hoja de ruta muy interesante muy interesante todo que es fantástico así que nada de verdad muchísimas gracias por tu tiempo por tu experiencia y seguro que que les va a valer para mucho para centrarse y ponerse meta y seguir estudiando y seguir estudiando no olvidéis estudiar que luego muchos vienen aquí pero luego no hacen el ejercicio así que hay que dedicarle tiempo y bueno nada si quieres darle el último consejito antes de despedirnos bueno sobre todo eso que 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 se fijen en en todo y que que sean curiosos que estén curiosos sobre todo y que que procuren divertirse y que y que busquen su su forma de de hacer las cosas y lo que quieren hacer si a alguien le gusta animar que se dedique a animar y y que si a alguien le gusta modelar que modele y que no haga lo que se supone que tiene que hacer sino que haga lo que realmente la hace feliz y al fin y al cabo vida solo hay una y y si no eres feliz al final estás malgastando no te queda otra muy bien pues lo dejamos con este mensaje y que te ha quedado muy bien y nada chicos eh Diego un placer nos vemos pronto a ver si por allí por Barcelona hacemos una visita te has invitado igual por aquí si venís por Málaga y y a los demás que han visto el vídeo y la gente que lo verá después muchísimas gracias también por por verlo y nos vemos por por la escuela un saludo hasta luego adiós jajaja que te ha quedado por la escuela que te ha quedado bien y que te ha quedado